Todo comenzó con una simple receta médica para el dolor. Yo me lo estaba tomando pues normalmente como una medicina para el dolor. Hasta que surgió la dependencia y con ella la pesadilla. Porque el doctor se lo recetó y llegó un momento en que el dolor no lo podían controlar y prefirieron abusar del medicamento. Amador con acetaminofén que se llama ultracet y acetaminofén con codeína que sería lo que es Tylenol con codeína número 3. Ya cuando uno está profundo en eso, uno tiene que tomarse literal, tiene que tomárselo para poder comer, dormir. Es una necesidad incontrolable que se va apoderando de la persona hasta caer en las garras de una adicción. Una de las cosas más devastador que pueda pasar una madre. Es uno de los alcaldes más exitosos de la isla, pero ahora todos se preguntan en dónde está. ¿Qué sabe de la salud del alcalde, de la situación con el alcalde? Una condición de Alzheimer no es falso. El alcalde de Fajardo ha enfrentado serios problemas de salud desde principios de este año. Sigue a cargo del municipio. ¿Qué tiene esto que ver con las aspiraciones de su hijo? Y tras la espectacular remodelación del Parque Luis Muñoz Marín, nos preguntamos qué significan estas tres letras incrustadas en una de las fuentes de agua. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Bueno, ya mismito, sobre la piscina de San Juan, la alcaldesa de San Juan, que uno hubiera esperado que nos diera detalles, no contestó. Pero eso más adelante. Mire, yo quiero que usted vea esta gráfica. Esta es una guía realmente de iniciativa comunitaria para identificar las drogas. Y típicamente usted se fija, ¿verdad? Crack, cocaína, heroína y demás. Pero obviamente los analgésicos, depresores y estimulantes también son drogas. Y ocurre muchísimo que el oxicontin y otro tipo de medicamentos, se receta la SANAX y demás, se receta bajo la perspectiva de que alguien va a ser operado y pues va a tener mucho dolor. Y por consiguiente se le receta este tipo de cosas para que en lo que se le opera o durante, después de la operación, pues pueda aguantar el dolor. Lo que hemos visto, tristemente, es que muchas personas después terminan en el punto de drogas. Este botiquín de su hogar, una receta médica, puede luego terminar con una receta de percocés, tramadol o un medicamento para el dolor. Después lo puede llegar a la adicción, a tal punto de que son adictos que empezaron por estas drogas y terminan por estas otras drogas. Hay montones de demandas en los Estados Unidos. Montones de estados están demandando por personas que empezaron con medicamentos y terminaron en el punto. Su nombre es Derek. Es el hijo de Jeanette. A simple vista, es una familia normal, una madre orgullosa de su hijo y un joven amoroso junto a su mamá. Pero la alegría que se percibe en el hogar contrasta con el infierno que atravesaron madre e hijo. Todo comenzó con una sencilla receta médica. Cuando empecé a tomarme las percocés, yo no sabía que esos enfermaban, como dicen en la calle. Yo me los estaba tomando normalmente como una medicina para el dolor. Entre los 17 y 18 años de edad, Derek fue llevado al médico debido a una masa en la planta del pie que le provocaba mucho dolor. Los médicos le recetaban un medicamento derivado del opioide para manejar los síntomas, percocés. Realmente fue el dolor que tuve por tantos y tantos años. Él por muchos años tenía un fibroma debajo de una pierna y no se lo estaba atendiendo, dejándolo ir por mucho tiempo. Y los médicos le estaban dando percocés. Un pudeata le daban percocés, otro médico le daba percocés. Y de ahí terminó en la heroína. El medicamento recetado que tomaba Derek es una combinación de oxicodona, un opioide mezclado con acetaminofén. Este tipo de medicamento es un medicamento controlado, así que tiene una licencia especial de narcótico. No obstante, se supone que los opioides se utilizan tanto para lo que es tratamiento de cáncer, lo que son operaciones. El problema que estamos viendo es que muchas veces los médicos recetan para dolores de espalda u otro tipo de tratamiento que se puede utilizar otro tipo de droga, de medicamentos. El caso de Derek, el remedio para un dolor lo lanzó a las garras de la adicción. Ya cuando uno está profundo en eso, uno tiene que tomarse literal, tiene que tomárselo para poder comer, dormir y ser funcional. Otros ejemplos de opioides son morfina, codeína, percocet, heroína y metadona. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, más de 70.000 personas murieron de sobredosis en el 2017 en Estados Unidos y al menos dos tercios de esas muertes estaban relacionadas con los opioides. En la isla, la epidemia por el consumo adictivo de opioides azote de igual manera duramente. Tras la alerta nacional declarada por la Casa Blanca, Puerto Rico se unió de inmediato a la campaña para prevenir el abuso de los opioides recetados o no. ¿Existe una crisis de opioides en Puerto Rico? Yo te diría que sí. En este momento la AMSCA ha indicado que es un control de alerta y estamos en una etapa de alerta. El Departamento de Salud también ha trabajado con este problema. La situación particular en Puerto Rico es que hay datos que están en distintos sitios y lo que falta es agruparlos para poder tener un espectro en general. Dentro del departamento, cuando yo estuve trabajando como directora del programa de opioides, se trabajó lo que se conoce como Fatality Review, que fue una estrategia donde identificamos muertes donde hubo droga positiva de opioides y determinamos entonces todo lo que está asociado a estas personas. El problema se agrava por el abuso y posteriormente la adicción al medicamento. Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, aproximadamente entre el 21% y el 29% de los pacientes a quienes se les recetan opioides para tratar el dolor crónico, los usan en forma inapropiada. Es decir, están en vías de ser adictos si es que ya no lo son. Una mujer que tiene una cesárea, pues a lo mejor le recetan un perco ser, pero ¿cuánto tiempo ella va a estar con ese dolor severo? Tal vez tres, cuatro días, ¿verdad? Pero si el médico le receta para 30 días, es como medicamento que no necesariamente va a utilizar esa persona. Usando un medicamento que a lo mejor ya no lo necesita, ya no tiene dolor, pero como la sensación que me produjo me gustó, pues entonces lo continúo usando. El cuerpo tiene una serie de receptores que se estimulan cuando utilizan los opioides y si estos medicamentos no se trabajan en dosis adecuadas, si no se trabaja un plan de manejo, como si no se trabaja el empezarlo, pero bajar la intensidad, la cantidad, para reducir ese deseo de seguirlos utilizando, pues la persona puede crear algún tipo de dependencia a este medicamento. También se estima que entre el 4% y el 6% de quienes usan los opioides recetados en forma inapropiada pasan a consumir heroína y que alrededor del 80% de las personas que consumen heroína abusaron antes de los opioides recetados. Ese fue el caso de Derek. Esto es una enfermedad como cualquier enfermedad, pero no lo ven así. Una de las cosas más devastadoras que pueda pasar una madre o un padre o un familiar la persona se transforma completamente de ver una persona trabajadora, inteligente, que se cuidaba, a ver a esa persona, la persona que tú más amas, tu hijo, que creció en ti, completamente autodestruirse. Desde que se emitió la emergencia nacional, el gobierno ha estado haciendo una serie de esfuerzos para disminuir el número de incidentes causados por las adicciones a opioides. Una de las iniciativas es poder vender sin receta un medicamento que funciona como un antídoto contra la adicción, la naloxona. Se supone que todas las farmacias, tú vengas a comprar la naloxona autoinyectable o la nassar y te la vendan sin tener que tener una receta médica. Le permite a las organizaciones de base comunitaria a tener y distribuir naloxona en cualquiera de sus tres formas, autoinyectable, envial y nasal, que le pueda repartir a no solamente las personas que utilizan drogas, sino a familiares, amigos o personas que puedan estar en la calle y salvar una vida. Si su médico le receta algún medicamento para el dolor, los epidemiólogos recomiendan siempre preguntar si ese es el mejor medicamento, cuáles son los efectos secundarios, por cuánto tiempo lo estará utilizando, y si le afecta otro medicamento que esté tomando al momento. El caso de Derek puede ser el suyo o el de algún familiar. Desde el año 2010, para que ustedes tengan los números conscientes, desde el 2010 han muerto en Puerto Rico 2.676 personas por sobredosis de medicamentos que se supone que fueran para aliviarle el dolor. Asmca, que es la agencia que se supone de combate el asunto, pues, y que es responsable de verificar por estos medicamentos, nos dice lo siguiente. Vamos a ver lo que nos dijo su directora, Susan Roy. Ciertamente en 2017 vimos un incremento significativo, lo vimos en muchísimas áreas de lo que es la salud mental, incluyendo las adicciones, el año del huracán de la misma manera, 2018 vimos una disminución, en 2019 estamos viendo una disminución de muertes. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Héctor Pérez, que es psicólogo especializado en adicciones. Gracias, Pérez, por estar con nosotros. También al doctor Vargas Bidot, senador independiente, como ustedes saben, y ahora también candidato a la reelección, el doctor Renier Méndez, de Manejo del Dolor y Adicciones, y Gise Rivera, del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico. Aquí tengo la analoxona. Ya mismo y todas hablamos de eso. Antes, doctor, yo quiero tratar de ser lo más objetivo posible. O sea, realmente hay operaciones que el dolor es simplemente increíble, en la recuperación. Y presumo yo que entonces, ¿qué otro medicamento hay que no sea un opiáceo? Lo que pasa es lo siguiente. De hecho, los opiáceos se usan desde que existe la humanidad. Desde que el hombre es hombre. Y ha sido parte de lo que ha ayudado a la humanidad a través del tiempo. De hecho, en Turquía hay una diosa que tiene una corona de flores que es de opio. El problema es que tienes que considerar que hay dolor en dos situaciones. Uno, dolor agudo, que es un síntoma. El dolor agudo es un síntoma y el dolor agudo es de la operación de lo que pasa. ¿Y cómo yo sé cuándo tengo una versus la otra? O sea, ¿dónde está el balance entre lo que es médicamente necesario y lo que es ya una persona que es un yonki? Vamos entonces a un intermedio que es el dolor crónico, que es una enfermedad. Y el dolor crónico es algo que va más allá de que la persona tiene dolor a pesar de otra serie de cosas o no se lo puede quitar. Ya sea por cáncer, ya sea por diabetes, ya sea por artritis, ya sea por fracturas que no acaban de sellar, ya sea porque tiene la espalda con siete operaciones. Eso se llama dolor crónico, que es un dolor que dura más de seis meses. El problema de la adicción, que hoy en día, pues, esto es cíclico. Hay un montón de estados que están demandando a las farmacéuticas, algunas de ellas, dicho sea de paso, que están en Puerto Rico, las que producen, que están demandando porque dicen, aquí se nos ha ido la mano, y lo que ha habido es un free for all y ha habido demasiado, demasiado abuso. En el caso de ustedes, los farmacéuticos, ¿cómo uno sabe cuándo, si es pedirlo y cuándo ese médico dice, ¿ustedes ponen algún control? ¿Tienen algún derecho, autoridad para poner un control en cuando alguien va a pedir un medicamento como este? Responsablemente el farmacéutico debe de evaluar y estar pendiente de esas recetas que llegan a nuestra farmacia. Cuán frecuente estos médicos recetan, un médico generalista que recete percocedo, uno de estos medicamentos, continuamente me llegan muchas recetas de ese médico, de pacientes que su aspecto puede ser, o no, yo no lo conozco, nunca viene a mi farmacia. El médico es de Ponce y viene a la farmacia en Mayagüez. Todo eso son orejitas que nos dirigen a sospechar, no necesariamente... ¿Cuánto dinero representa para una farmacia normal la venta de este tipo de fármacos? Es bastante, son cantidades... Entonces en Puerto Rico se vende mucho esto. Sí. Y pregunta, doctor, ¿verdad? Y usted me perdona, pero ¿no es que hay doctores también que se les va la mano recetando esto a free for all? No, definitivamente lo hay. Está pasando, esto está pasando. No solamente eso, sino que hay un montón de doctores que recetan opioides cuando el medicamento que deben de recetar es otro. Entonces, porque no pasan por el trabajo de hacer un diagnóstico certero de cuál es la causa del dolor. Porque yo voy donde es el médico y busco el médico que me recete lo que yo quiera, ¿verdad? Porque yo estoy en una situación... Doctor, ¿a qué se expone alguien que hace esto? ¿Cuán común es la práctica, usted como senador, que se pueda hacer legislativamente para arreglar esto? Bueno, se han hecho una serie de medidas que lo que hacen es básicamente imitar los controles y regulaciones de los Estados Unidos. Porque básicamente todo lo que tiene que ver con controlado sigue el patrón de la regulación federal. En el caso, por ejemplo, de la sobredosis... Ok, te voy a hacer otra pregunta. Sí. Porque creo que es más apropiada a lo que usted hace. ¿Cuánta gente empieza con el médico y termina en el punto? De la gente que usted atiende en iniciativa comunitaria, la gente que usted ha trabajado por tantos años, de ahí estos que terminan en la calle, ¿cuántos empezaron? ¿Es normal ver gente que empezó por un medicamento recetado y terminó allí? Es mucho más normal de lo que la gente piensa. Para mí, el botiquín se ha convertido en el nuevo punto de droga. Bueno, en los últimos años, nosotros hemos visto quizás como... Yo puedo decir con certeza que la gente que atende en nuestra clínica, posiblemente 50 al 60% de las personas que tienen un historial de adicción, sobre todo de poliuso, usan una múltiple cantidad de drogas diferentes, iniciaron precisamente en un... Perdón, pero usted me está diciendo que la mitad de la gente. La mitad de la gente. Psicólogo, usted como psicólogo aquí, o sea, ¿cómo alguien llega a estar así? Porque, perdóneme, pero es que me puede pasar a mí, yo vengo ahora, me caigo aquí, me van a hacer una operación porque me fracturé algo, me recetan oxicontin o oxicontin o whatever, y mañana termino juqueado. O sea, ¿cómo yo puedo detener eso? Bueno, ciertamente debe haber una responsabilidad del médico que reconoce que estos medicamentos que recetan para el dolor tiene alguna manifestación de adictiva en el sistema. Muchas veces estos medicamentos se recetan con una prescripción, un tiempo de uso, y la persona continúa utilizando el medicamento y muchas veces el médico continúa haciendo las recetas, creando lo que le llamamos, ¿verdad?, cuando vienen estos pacientes que tienen una adicción involuntaria, no fue que ellos desearon consumir una droga ilícita, sino que comienzan con un tratamiento en donde no hubo una descontinuación o un tratamiento efectivo, y crean entonces la adicción, que no es solamente el dolor lo que impera, sino la necesidad psicológica del consumo. No pensemos tampoco que los médicos andan por ahí creando este desorden, ¿no?, no. Es que la adicción es muy compleja, o sea, lo que pasa es que... Ok, pero una pregunta, la farmacéutica, ¿cuánta responsabilidad tiene? Bueno, por eso es que están demandando... Por eso fue demandable. Por eso traigo la pregunta, porque hay un montón de demandas en Estados Unidos diciendo, esto es como las tabacaleras, que sabían que se iba a jockear la gente y decían que no. De hecho, el historial para poderla demandar ocurre porque sacan a relucir la historicidad. En los 70 le dijeron a todos los médicos que no iba a crear ningún tipo de dependencia. Lo dijeron y lo afirmaron. Entonces, pues... Y no ha sido el caso. Doctor, en el caso de los que recetan esto, ¿cómo uno debe darse cuenta de cuando alguien... Porque usted tiene que saber. O sea, si alguien viene y viene a las dos semanas y regresa, dame más, y vuelve, dame más. El médico tiene que darse cuenta, ¿no? El médico especialista en dolor puede identificar eso. El médico generalista, que tiene 60 pacientes, tiene un montón de pacientes que pasan por enfrente de su escritorio, que lo ven a él, pero él puede que no tenga el tiempo necesario para indagar qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema de la reforma de salud? Que tenemos 60 pacientes en un día. Es un problema de la industria de la salud donde sale mucho más barato dar una pastilla de 5 chavos, aunque lo haga adicto, que dar los procedimientos y las cosas no farmacológicas para poder manejar ese dolor. ¿Cuán común es esto? O sea, porque si hay 3.000 muertes en pasados años, evidentemente es bien común. Yo soy manejo de dolor. A mí ahora me están enviando de los IPAs y de todo el mundo, yo recibo pacientes para poder manejar su dolor. Yo los evalúo, los controlo, los estoy viendo cada 7 días para poder ver qué es lo que está pasando, poder entender qué es lo que pasa con ese paciente. Muchos pacientes vienen y no tienen un diagnóstico certero. Yo le mando a hacer un MRI, le mando a hacer una prueba de aguja, que es una cosa bien común, y tardan a lo mejor hasta un año en hacérsela en la reforma. Y durante ese año está usando esos narcóticos. Se está juqueando. O sea, es un problema. Perdóname, pero usted va a decir algo. Yo no lo sabía. O sea, saber cuánto dolor realmente está sufriendo alguien y demás, hay unas medidas y pueden tomar hasta un año y por tanto esa persona sigue unos medicamentos y termina juqueado. No solamente eso. El doctor dice que, el senador dice que la mitad de la gente que él atiende empezó por ahí. Yo creo que casi todos los que terminan en adicción empezaron con eso. Lo hemos confirmado. Claro. Pasó una cosa, que es que el gobierno fue sumamente efectivo en hacer el susto de que la heroína era mala. Pero entonces vinieron unas compañías que en su mercadeo decían que sus medicamentos eran seguros. Por eso es que lo están demandando. Entonces los jóvenes decieron, no, la heroína es mala. Yo me voy con estas que son recetadas y se las llevaban para las fiestas. Sí, las pales. Sí. Aparte de que... Es que, perdóname, pero es que yo no sabe, ¿verdad?, que esto está pasando. Pero jamás yo pensé que la mitad de las personas que yo me encontraría en una iniciativa como la que ustedes hacen empezaron por medicamentos. O sea, uno piensa que estaban en el punto de droga y ya, ¿no? Fue que empezaron por ahí y después terminaron en el punto. Por eso, en realidad yo creo que es importante considerar de que... Por ejemplo, yo le he dado clases a farmacéuticos cuando he dado clases en la escuela de farmacia en la educación continua y una vez los farmacéuticos viejos me interrumpieron mi clase y me dijeron, doctor, no hable de la gente de la calle. El 90% del problema de adicción lo tienen las personas recetadas y eso ya hace años atrás. Eso es así. Ustedes ven eso. Es uno de los problemas que se ven. Ahora, gracias a Dios, tenemos una herramienta que nos ayuda a poder identificar ese paciente que lo que llamamos es que va shopping a distintas farmacias con distintas recetas. Ahora tenemos, a través del Departamento de Salud de AMSCA, tenemos un programa que todas recetas de sustancia controlada, sean opioides o cualquier otra sustancia controlada, diariamente que despacha a la farmacia, se transmiten a una base de datos. Por eso es que estoy importante en la tecnología. Y ahora el programa, tenemos la opción de que a mí me llega una receta, yo entro, antes de despacharla, entro a ver ese paciente, el historial de sus recetas en el paciente y veo en el programa que ese paciente, pues mira, la semana pasada se llevó 100 medicamentos, 100 tabletas de la farmacia de Mayagüez y hace dos semanas atrás se había llevado 100 de otra farmacia en Cataño. Y eso entonces me da a mí luz de que ese es un paciente que tiene problemas y entonces puedo intervenir de alguna manera, ya sea con el médico, con el, con, con, a través del Departamento de Salud, con AMSCA y les refiero a decir... ¿En qué me sirve esto? ¿Esto naloxona? ¿De qué sirve? Ese es un medicamento que es un antagonista para los opioides, para la respuesta, cuando hay sobredosis de opioides. O sea, ¿esto es cuando la persona ya está muriendo? Cuando está, se desmaya, está en el piso, no lo encuentra. ¿Cómo se usa esto? Yo lo busco en la farmacia y me lo llevo. Puede pedirlo en la farmacia. Ahora mismo, con la orden que tenemos del Departamento de Salud, yo le puedo vender ese producto. ¿Vender? ¿Y yo lo compro y lo llevo y se lo echo en la nariz Bueno, hay que enseñarle a la persona, ¿verdad? Cómo se usa el producto y todo. Ok. Es un nasal spray. Es como un asfri, no es muy complicado. Hay otro que es inyectable. Ok, ¿esto qué está aquí? ¿Dónde está la cámara? ¿Aquí? Aquí. Ok, perdóname, señor director. Ahí está. ¿Qué tengo escrito los titulares ahí? La mano. Eso que están viendo, pues es el producto que supone, cuando usted ve que alguien está a punto de, o está desmayado ya, pues pueden ponerle la nariz y para que la persona no respire y entonces la persona básicamente revive, pues está a punto de morir. Por la parte de opioides. Si tiene otras componentes en el sistema, pues eso no necesariamente. Eso revierte el efecto del narcótico. Ok, yo tengo que, por último, doctores, perdónenme, esto es bien rápido, por favor. ¿Quiere decir que cuando yo veo un chaval que me está pidiendo a mí en la calle, dame medio peso para comida, lo que sea, puede ser que empezó por yendo a la farmacia? Sí, puede ser que empezó yendo al botiquín. Eso es bien. Ciertamente los jóvenes que vienen a servicios de intervención comienzan utilizando medicamentos controlados, mucho que, como a diferencia en el pasado, que comenzaban con drogas ilícitas. Son las que tienen mejor acceso, están en el botiquín de la casa, se las vendió el amigo o las consiguió de la mamá y es importante descartar todos los medicamentos que están en la casa aunque de alguna manera pudieran ser usados de forma inadecuada. O el vecino o el compañero de trabajo, el otro día vino uno y dice, no, porque mi compañero de trabajo me dio una pastilla que fue la que me quitó el dolor. Digo, ¿qué te dijo? No fue recetada, pero la consiguió. Pero y que hay de los muertos. Sí, importante. Nada, es un tema larguísimo. Gracias a todos, francamente, yo aprendí muchísimo esta noche y me parece increíble que pudiera yo estar en una luz y uno jamás piensa que ese chabaco empezó en el botiquín de la casa. Bueno, la espectacular y millonaria remodelación que hizo el municipio de San Juan en el Parque Muñoz Marín tiene un misterio de unas letras, una O, una L y una R. Las tres están incrustadas en una de las piscinas del parque. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué significan esas letras, por qué pusieron eso en una piscina para niños, pendientes, pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me dejes saber si le darías una nueva oportunidad. Tú, ¿le darías una nueva oportunidad a Aníbal Acevedo Vila para que sea comisionado residente en Washington? Sí, no, lo que respondas se lo enviaremos a Aníbal Acevedo Vila que anunciará su candidatura ya, bueno, ya básicamente anunció su candidatura para comisionado residente, by the way, el último comisionado residente del Partido Popular es él, que fue en el año 2000. Pero antes, pensionado, el municipio de San Juan presume de la espectacular remodelación del Parque Luis Muñoz Marín ubicado en la Avenida Piñero y muy bien que lo hagan porque el parque ha quedado lo más bonito. Sin embargo, el lugar encierra un misterio de tres letras. Tengo conmigo a nuestra investigadora Tatiana Ortiz Ramírez quien ha encontrado unas letras muy particulares y hay que hablar un poquito del proceso también. Tatiana, buenas noches. Así es, Jay, buenas noches. Fue un televidente el que nos escribió preguntándonos qué significaban estas tres letras ubicadas en una piscina de, como bien dijiste, el Parque Luis Muñoz Marín. Yo quiero comenzar por preguntarte qué tú crees que significan porque nosotros hemos estado indagando, el municipio no nos ha querido contestar desde la semana pasada. Vamos a hablar de eso primero, Tatiana. Ok. Nosotros dijimos que tenemos una investigación sobre San Juan, el municipio se comunicó con nosotros para darnos una respuesta a nuestra investigación. Correcto. Cuando le dijimos de lo que se trataba que era de estas tres letras una estrella y un machete. Compañeros, 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 discúlpenme ustedes, ¿verdad? Aquí tengo los compañeros que no son parte de la producción, técnicos, camarógrafos, etcétera. Esto parece un machete, ¿verdad? Esto. Ok. Entonces, y esto es una estrella, ¿verdad? Miren ahí. Y esto es una O, una L y una R y el color es rojo, ¿verdad? Estamos bien. Ok. Machete, estrella. ¿Esto no es el símbolo de los macheteros? No sé, no sé, no sé. Y la O, la L y la R. ¿de quién? Ah, ya, compañeros, ok. Yo quería saber, Tatiana, nosotros queríamos saber. Nosotros no estamos seguros, claro, esa fue la pregunta que se le hizo a través de mensajes de texto, de correo electrónico, hasta por teléfono, sin embargo, no nos contestaron. De hecho, yo pedí hasta el contrato porque este parque fue remodelado para saber cuánto se invirtió porque la persona que nos escribe nos cuestiona y nos dice, o sea, se invirtieron fondos públicos en esta piscina que tiene grabadas estas letras. ¿De quién son las letras? Porque usualmente... Yo pensé que era Pantier de Libertad pero no cuadra con las letras. No, no es, no es Pantier de Libertad. Correcto. ¿Será Oscar López Rivera? Todo apunta a que son de Oscar López Rivera. ¿A Oscar López Rivera? ¿Será de eso? Oscar López... No. Y esto es bien importante, ¿Y por qué no decirlo? Desde hace meses nosotros estamos tratando de contactar a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, primero con la investigación que hicimos sobre los fondos de la fundación Somebody Help Us pero aunque hicimos una petición formal a través de un correo electrónico no se nos ha contestado. Ok, vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros estamos buscando a Carmen Yulín un poquito antes de lo de Somebody Help Us para otra investigación que también sacamos. Entonces, después de eso dijimos, bueno, pues no nos contestó pero para esto Somebody Help Us nos va a contestar porque estamos pidiendo el documental que hizo para el cual se gastaron miles de dólares para hacer un documental supuestamente para que la gente donara pero el documental no incluía nada de donaciones ni dirección para donar ni ATH Movil para donar ni Paypal para donar ni PMO ni ninguna de esas cosas. Y fue por nosotros que se hizo público porque no se había hecho público. Bueno, hay que decir que no fue por nosotros, Tatiana, fue que de casualidad el mismo día que nosotros íbamos a sacar la historia de cuánto costó el documental ella lo hizo público. Pero eso fue de casualidad. Para ahí está que le cae la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora llamamos a Carmen Yulín para preguntarle por estas letras y cuando nos habían contestado Rolón del municipio de San Juan y Ángel Matos y otros del municipio de San Juan nos habían contestado. De repente nos dejaron de contestar cuando le dijimos que era para saber qué significaban estas tres letras y por qué estaba eso ahí. Y volvemos a los cuestionamientos. ¿Qué significan? Y el cuestionamiento que es válido de esta persona con fondos públicos se hace este tipo de homenaje que se pudiera catalogar como homenaje. Por si acaso Oscar López Rivera es un artista. Sabemos que hay un historial de arte y demás y de pintura. Pues queremos saber si fue que él diseñó esto si es que él participó de alguna forma. Recuerden que la hija de Oscar López Rivera es asesora de la alcaldesa de San Juan desde hace años y demás y que lo acompañaba en muchos viajes. Y principalmente para mí lo importante es, alcaldesa, si esto es un homenaje a Oscar López Rivera y a los macheteros que nos lo diga. Si es un homenaje a los macheteros y a Oscar López Rivera que nos diga mira, sí, yo creo que con fondos públicos se le debía dar homenaje a Oscar López Rivera y ya usted tiene derecho a eso ¿verdad? Y con fondos públicos para el tipo de homenaje pero el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Esto es una piscina para niños ¿verdad? Sí. Ok. Hay ubicados unos chorritos. Pon por ahí para que la gente lo vea. Ponme por ahí. Ahí está. Queremos saber si ese es un machete la estrella símbolo de los macheteros de Oscar López Rivera. Y si por casualidad el dueño de la compañía que hizo esto este mosaico en esta piscina pues nos está viendo que se comunique con nosotros y nos diga sin efectos el nombre de él o qué significa. Y si ese es el lugar más apropiado para el homenaje también donde una piscina de niños por si acaso yo recogí firmas para la liberación de Oscar López Rivera creía y creo la liberación de Oscar López Rivera pero me parece que el pueblo merece saber. Bueno de San Juan nos vamos para otro municipio para Fajardo en donde muchos se preguntan ¿dónde está el alcalde? Fuimos a buscar a Aníbal Meléndez de quien se dice que ya no está en la alcaldía y si fuera eso pues y fuera por una cuestión de salud pues ni modo lamentamos mucho la situación sabemos de salud que está pasando pero ¿y entonces? ¿quién va a quedar alcalde del municipio? No me diga que están esperando enero para dejar al hijo ¡Nah! Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me dejes saber ¿tú le darías una nueva oportunidad a Aníbal Acevedo Vila para que sea comisionado residente? ¿Sí? ¡No! La respuesta se le enviaremos a Aníbal Acevedo Vila quien anunciará su candidatura nuevamente a comisionado residente que en el 2000 ganó by the way para esa posición pero la mejor noticia que te tengo hoy es que puedes vivir una experiencia única sí única con DirecTV es que DirecTV tiene la programación más variada los mejores programas exclusivos y oigan esto llega a cada rincón de Puerto Rico no importa en qué parte tú estés así que no dejes pasar la oportunidad porque ahora mismo DirecTV tiene tremendos planes escúchate este número Meléndez el alcalde de Fajardo es considerado como uno de esos de los mejores alcaldes de hecho en el índice de Abre siempre sale primero ha llevado las riendas de Fajardo los pasados 30 años y recientemente anunció que no va más se va a coger al retiro sin embargo muchos piensan que ese retiro comenzó ya porque no lo han vuelto a ver por la alcaldía nosotros queríamos saber si no estaba yendo a la alcaldía y por qué investigamos si esto fue lo que encontramos Aníbal Meléndez es alcalde de Fajardo desde el 1989 luego de 30 años en el cargo ha anunciado que no buscará la reelección en el 2020 este año Meléndez ha estado hospitalizado en al menos tres ocasiones su salud se ha deteriorado en los últimos meses y esto ha desatado rumores sobre su verdadero estado además de consternación se ha generado un clima de incertidumbre en torno a la administración del municipio pues además de él padecer de Parkinson y padecer de diabetes pues se complicó con una condición de pulmonía e influenza que obviamente pues eso mezclado con las condiciones que ella tenía pues se afectó un poco más pero gracias a Dios su proceso de recuperación viene muy bien pensábamos que ayer lo íbamos a tener de regreso porque ayer tradicionalmente se hace una parranda que inicia con los medios de comunicación de la región pero bueno al momento de salir estaba lloviendo y obviamente quien está saliendo de una condición como la del alcalde pues se hace un poco más difícil hoy está en una cita médica ¿Cuán presente ha estado el alcalde quizás este año en la gestión municipal? Mira dentro de todo si ha estado presente incluso todas las decisiones que se toman en el municipio se consultan con él porque pues aunque el médico le ha puesto ciertas restricciones Aníbal es un guerrero Aníbal es un alcalde que es de calle no es de escritorio ¿Quién está administrando el municipio que ustedes sepan? Bueno la esposa es muy dinámica la esposa es una señora que se faja duro Lo que se comenta en el pueblo coincide con lo que nos han informado diversas fuentes a pesar de que el alcalde ha hecho el esfuerzo de estar presente en algunas actividades su prolongada ausencia en la alcaldía presuntamente ha sido llenada por su esposa Diana Méndez y su hijo Joey si bien ninguno de los dos es un funcionario electo participan constantemente de reuniones o eventos oficiales en representación del alcalde Eso es una situación que está ocurriendo eso lo sabe todo el mundo en el pueblo de Fajardo no es algo nuevo que el municipio está siendo administrado por una persona que no fue elegida por el pueblo Doña Diana sí está presente el 99% de las veces recuerden que la ventaja es que como ellos ambos están retirados en términos de su trabajo normal pues están a tiempo completo y Doña Diana obviamente empieza a fundamentarle todos los años es una administración de 30 años ¿No se contempla que deje el cargo antes de que termine este término? Hasta el momento no, incluso ni por condiciones médicas ni por recomendación médica se ha considerado la parte legal sus abogados también han preguntado en algún momento si existiera esa posibilidad pero no porque mientras el alcalde obviamente esté bien Aunque la información que nos llegó es que desde hace unos meses el alcalde ha perdido la capacidad de ejercer sus funciones su hijo lo desmiente Yo llegué a escuchar en una ocasión y he leído a través de las redes sociales incluso un caso de Alzheimer severo o avanzado pero tan reciente como si no me equivoco eso pudiéramos verificar la fecha sé que fue en octubre como el 15 por ahí él hizo un ensayo de presupuesto decirte que está completamente bien y que está al 100% pues te mentiría porque no es así él tiene sus condiciones de salud ya tiene más de 70 años pero una condición de Alzheimer no es falso los otros rumores yo me enfrento a una primaria política en el mes de junio tengo mis adversarios que se dedican a llevarles información y lamentablemente a decir mentiras y hacer una campaña sucia José Aníbal mejor conocido como Joey ha confirmado su aspiración para iniciar una cuarta década de los Meléndez al mando de Fajardo su nombre sonó en el 2011 cuando tuvo que renunciar a su puesto como sargento de armas de la cámara tras dar positivo en una prueba de dopaje luego de eso fue contratado en el Senado desde principios de este cuatrienio Joey dirige el sesgo de Fajardo ahora asegura que logrará convertirse en alcalde por mérito propio sin embargo ha sido criticado por acudir a las actividades oficiales del municipio y actuar como si fuera el alcalde incluso repartiendo regalos que se adquieren con fondos públicos pero no es la primera vez que lo he hecho lo llevo haciendo desde hace muchos años antes de tener ningún tipo de aspiración incluso desde que he estado trabajando o básicamente desde que viene corriendo este cuatrienio me había alejado bastante de las actividades oficiales del municipio precisamente por eso lo que alegan varias fuentes incluyendo a su contrincante político de su mismo partido es que su padre está aguantando su renuncia hasta enero de manera que siendo el 2020 un año electoral su sustituto sería elegido por delegados y no en una primaria lo que le estamos pidiendo es que si él va a tomar una decisión que la tome antes del 31 de diciembre y que le dé la oportunidad al pueblo de Fajardo que se merece escoger su alcalde que no quiero que digan que se lo entregaron en bandeja de plata que lo acomodaron que si es nene que si el hijo talentoso todos esos cuentos los hemos escuchado yo quiero llegar por ley con el voto del pueblo con el favor del pueblo que sé que lo tengo queremos que conste valeria que vaya a su cañizare primero buenas noches buenas noches queremos que conste que sabemos de la condición del alcalde y francamente deseamos pronta recuperación quiero que sepan eso que sabemos del historial de excelencia que tiene el alcalde en todos los indicadores y esa es la verdad tanto en la contralora como en abrepr.org y demás esto no es una crítica al alcalde sino el proceso de cómo se debe suceder al alcalde francamente lo que queríamos saber es bueno pues si ya el alcalde de verdad no puede pues el proceso debe comenzar a hacer una transición y haber una primaria o una elección abierta lo que pasa es que si llegan a este enero no tienen que hacer esa elección correcto es una situación similar a lo que se ha estado denunciando por ejemplo en el municipio de Lares también nada nosotros obviamente hicimos la gestión para entrevistar al alcalde y reiteramos nuestro interés en entrevistarlo y preguntarle sobre estos temas obviamente le vamos a dar el tiempo prudente para su recuperación francamente hay que decir que el problema es que ya para todos los efectos prácticos estamos en diciembre así que entra el año electoral y entonces no tienen que ir a una primaria abierta no tienen que ir a una elección abierta que sería la palabra correcta sino que sería por asamblea de delegados y sabemos que la asamblea de delegados está básicamente completamente responde al alcalde y a su familia y aquí el hijo del alcalde no es alcalde usted es el hijo del alcalde el pueblo no lo eligió usted todavía ni a la esposa del alcalde tampoco fue electa el que fue electo fue el alcalde correcto que las denuncias también van dirigidas a eso a que el hijo mientras está haciendo campaña pues aparece como representante del alcalde en las actividades para todos los efectos da la impresión o la imagen de ser el alcalde cuando no lo es cuando está aspirando a ser el candidato a esa alcaldía si yo fuera residente de Fajardo y quisiera correr para alcalde pues me echaré porque el hijo del alcalde tiene todas las ventajas eso es justo empleado del senado después del sesgo pues chévere ya conseguiste eso pero también vamos a dar la oportunidad a hacer la democracia de verdad valer y el voto de la gente valer creo yo valeria feliz cumpleaños gracias nuestra valeria voy a organizar en nuestra cumpleañera esta noche regresamos bueno trascendió hoy la encuesta la estamos haciendo sobre la posibilidad bueno la realidad de que Aníbal Acevedo Vila va a aspirar a la comisaria residente el último comisionado popular porque todos los demás han sido del PNP aunque ha ganado el gobernador popular cuando regresen los resultados 7237 personas votaron en la siguiente pregunta votarías o le darías una oportunidad Aníbal Acevedo Vila como comisionado residente 33% que sí 67% que no buenas noches lo próximo TNN